Cojan distancia, cojan distancia, cojan distancia, sin empujadera Cojan distancia, ya, ya, ya Va a jugar, entonces esa pistola hermano No, 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 aquí no queremos violencia ¿Quién quiere violencia aquí? Nadie ¿Quién quiere violencia aquí? Nadie Nadie, es verdad, entonces esa pistola aquí no va Con este juego, yo le voy a dar el vaso a la mami y ella se lo va a pasar a Cotín Cotín se lo pasa a Kay, Papingo, a Didier, Didier a Oso y así se va hasta el final Luego Nelson viene corriendo, corriendo, corriendo y se pone de primero Y así se lo va pasando, ¿entendieron? El que deja caer una bota de agua, sale Con cuidado, no pueden botar ni un poco de agua Pollo, pollo, vas a regar el agua por estar enfocado ¿Quién te está mirando? No pueden tocar ni el agua Vamos, vamos, vamos Tienes que pasar adelante sin regar el agua Karen, ¿quién está peleando? ¿Quién? Con cuidado No, 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 dáselo, dale, con cuidado No, no, dale, pásalo, 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 pásalo No, no, pásalo, pásalo Cuidado, pocho No, pásalo Panos, el que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho futuro porque Fruto Separamos de mí nada Podéis hacer Eso, el 6 Dale, dale, después lo leo otra vez tú El 6 En mí no permanece, será echado fuera como pantal Ay, esa es la boca Y se cerra ¿Qué es una bit? Bit Vida Vida No, una bit es una planta Es una planta Que cosecha fruto Ajá ¿Qué es un discípulo? Ajá Es cuando alguien obese la... Un discípulo es un aprendiz o alumno de un maestro, en este caso Jesús O sea, un amigo de Jesús, eso es un discípulo ¿Qué es un discípulo? Un amigo de Jesús Ajá O un alumno ¿Qué es Dios? Ajá, del maestro Un alumno de un maestro Es un discípulo que aprende lo que el maestro le enseña Ahorita ustedes están aprendiendo sobre Jesús Así que ustedes son amigos de Jesús Porque están aprendiendo del maestro lo que él dejó Y tú